Aquí está Verónica Ojeda Fuerte, la aplaudo. ¡Bravo! Finalmente, Verónica, cuánto hemos hablado de vos, Dios mío. Mucho, mucho, mucho. Has dado que hablar, diría. Ojedología. Ojedología. Ojedología, sí, sí. Bueno, ¿y cuánto vamos a hablar, podríamos decir también? Porque tu llegada al Bailando, sin duda, va a generar muchísimo ruido a todo nivel. ¿No estás contenta con eso? ¿Cómo vimos los ensayos? Sí, muy contenta. La verdad que bien. Ya es el segundo ensayo. ¿Y tenés facilidad para el baile o te estás costando? Te digo, la verdad, la primera clase, la verdad que estaba bastante dura, pero ya en la segunda es como que me aflojé, estoy más... Porque vos sos profesora de gimnasia, o sea que te gusta moverte, coordinada debe ser. Claro, el tema es que hace más o menos 13 años que no hago nada de nada. Hay que entrar en estado físico. Totalmente, bueno, igualmente el músculo tiene su memoria. Y estás contenta. Sí, sí. Te ves bien, te ves bien. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Te da miedo no hacerlo bien? ¿O ya el hecho de estar ahí y divertirte? No, pero también es divertirse, ¿no? Y pasarla bien. Pero tenés la exigencia de además bailar bien. Sí, por supuesto, sí. ¿Querés ganar? ¿Hasta dónde querés llegar? Y hasta donde se pueda, ¿no? Obviamente que uno quiere ganar, pero bueno. Bueno, la verdad que te pasó todo junto, ¿no? Una buena y una mala, diría, la vida te da y te saca. Empezaste con el bailando, que era algo que evidentemente tenías ganas y que tiene que ver con tu personal. Y se acabó la relación que recién veíamos en el informe con Pablo Pugliese, que estuvimos hablando. ¿Qué pasó ahí? Porque él dice que vos lo usaste, vos decís que él te usó. ¿Qué pasó entre ustedes? No, yo en ningún momento dije que él me usó. Trascendió. Sí, hubo declaraciones, sí. Pero yo en ningún momento dije que me usó y él tampoco, me parece que nunca lo dijeron. Sí, sí. Él sí. A mí no me... Bueno, a mí sí. O sea, en donde sí a vos lo dijo. A mí me dijo que vos no hubieses llegado, equivocado o no, lo que él dice. A mí me indica. A donde llegaste. A ver, no lo sabía. Lo de Barça de ayer no vi nada, así que no sé qué pasó. No hubieses llegado a donde llegaste, digamos, si no hubieses tenido como tanta prensa. Viste que iban a todos lados juntos, la prensa los encontraba. Igual él te quiere mucho, es raro. Pero como que fue como una ayuda. Él no hubiera llegado al bailando, quiere decir. Claro, o sea, que no hubiese llegado a ser como tan reconocida por vos misma. Pero ¿qué quiso decir? ¿Como que yo soy conocida por él? Más o menos. Es raro. Poco. Porque la verdad nosotros a Pablo Pugliese no lo conocíamos tampoco. Lo que pasa es que yo fuiste la mujer de un grande, ¿no? De acá, de Argentina, de Mundial y estuve más de ocho años y tengo un hijo, ¿no? ¿Vos decís que él se está comparando con Diego? No, 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 pero me parece que él está equivocado con lo que dice. Pero bueno, por ahí de repente lo dijo en un... Está dolido, yo te lo dije el otro día, Mariana. Porque a su vez es raro porque él dice que todavía no entiende por qué terminaron. Por un lado dice esto, por otro lado dice que no sabe por qué se terminó la relación. Como que todavía no lo da como cerrado el tema. Sí, por ahí fue tu decisión. No, la verdad que él es muy buena persona, tiene una familia excelente. Tenemos buen diálogo porque hablamos por teléfono, pero bueno, cada uno tiene que hacer su vida, ¿no? Pero la verdad que me llevo de esta relación muy buenos recuerdos. Pero ¿qué lo separó? Un día amaneciste y dijiste... No, no, fueron un montón de cosas, ¿no? Fue un condimento de un montón de cosas. Él estaba celoso por el bailando, no quería. Sí, era una de las cosas, pero no solamente el bailando. Eran un montón de cosas que han pasado en la pareja, ¿no? De la intimidad también. Pero está bueno que vos te hayas animado a probar, no sé si tuviste en este tiempo que estás alejada de Diego, otra relación que no nos hayamos enterado, pero está bueno que ya hayas dado el paso y que hayas intentado apostar al amor, digo, después de Diego. ¿Era la primera vez que intentabas una relación? Sí, sí, porque de hecho, yo ya lo había contado que en octubre yo me separo de Diego cuando volví de Dubái y al otro mes lo conocí a Pablo. Al noviembre lo conocí a Pablo. Pero te vino bárbaro. Porque te vino bárbaro por la autoestima, porque aparte Diego aparecía con Rocío, entonces vos al estar con un hombre al lado. Sí, igualmente es como que los dos decidimos cortar la relación definitivamente. Lo estoy diciendo por Diego, en octubre decidimos, él hacía su vida, yo dije, Diego, yo a partir de que llegue a Buenos Aires voy a comenzar en mi vida y eso es lo que hice, ¿no? O sea, que un poquito fue. ¿Cómo? No, vos le dijiste eso y al mes ya estabas de novia y dijiste, ahora vas a ver lo que es comercio. No, no, porque la verdad que tampoco nunca pensé que iba a conocer a Pablo tan pronto y que me iba a enganchar así de esa manera, ¿no? Pero pensaste que te iba a llevar más tiempo el primer hombre después de alguien como Maradona que genera tantas cosas juntas. Lo que pasa es que nosotros nos separamos, bueno, yo quedé embarazada y fueron, pasaron dos años. Claro. Y yo, yo, yo me separé de Diego fue en octubre del año pasado. También, bueno, en ese momento pasaron millones de cosas, ¿no? Que también Diego no me dejaba despegar a mí tampoco. Es decir, yo me separé. Es que me decía, te amo, que esto, que te quiero, que quiero a Dieguito, que quiero a una familia que a la vez, a la otra semana estaba con la otra persona. Es como que era un, ¿entendés? Era un... Sí, a nosotros nos cambiaba la rutina todos los días acá. Totalmente. Lo vivimos... Bueno, lo del mundial también fue una locura. Fue una locura. Voy al mundial con el N. Me manda un avión privado para ir hasta allá. Estoy allá, me dice un montón de cosas hermosas, lindas y... Y después, en la otra semana, pasa otra cosa. Es como que... Mucho desgaste. Pero el avión privado... Perdón, yo quiero saber si seguís teniendo contacto con Diego. Porque Diego, cuando hablábamos con Rocío y venía acá, decía, está con Verónica, pero a mí me manda mensajes. A vos también te manda mensajes. ¿Tienes esa cosa de golpe a la madrugada? No, no, no. Yo con Diego no tengo diálogo desde diciembre que se fue de acá, de Argentina. 14, ¿no? El último día que vio a Dieguito. O sea que tampoco habló con tu hijo, ni lo llamó, ni nada. No, no. Pero tengo una primicia para darte. Diego viene en junio a visitar a Dieguito. Bueno. Viene a Chile, primero va a Chile a la Copa América, va a venir a Argentina y va a visitarlo a Dieguito. Está bien, bueno, ojalá que... Me lo acabas de avisar. Porque a mí me dijeron un jueves, la semana anterior que pasó, que iba a llamar Diego y no llamó. La otra vez hablamos con vos por el tema de la visa. De la visa que Diego te sacó para que puedas vivir en Dubái sería, ¿no? La visa de residencia. Pero yo la visa... ¿Por qué crees que lo hizo eso, Diego? Yo para mí, yo pienso, ¿eh? Para mí que no viene de Diego esto. Porque Diego que le molesta que tenga yo la visa de residentes. Igual él sabe muy bien que yo puedo entrar en la residencia. Él sabe muy bien tranquilamente... Perdóname, perdóname. Él sabe muy bien que yo tranquilamente puedo entrar porque tengo el pasaporte europeo tanto mi hijo como yo. O sea que, ¿por qué le va a molestar una residencia si no le... O sea, que vos decís que Rocío le podría haber pedido a él para que vos no te puedas quedar. Totalmente, porque a ella no le pueden dar la residencia por todo este problema del robo, que le robó a Diego y demás. Es como que le está costando tener una residencia en Dubái. Y a la vez que tiene una visa de turista, ¿no? Igual es caprichoso porque Verónica no se va a aparecer sola un día. Digo, vos si vas vas a avisar. No, igualmente no. Toda una logística para... No, no, no. Suponte que vos quisieras ir a llevarle a Diego. No vas a caer un día con las valijas y te vas a instalar. Digo, sería todo pre... No, ya lo hice una vez cuando el nene tenía nueve meses y no lo hago. Nunca más. Claro, esa vez... Aparte, bueno, igualmente el nene ya era chiquito, ahora Diego camina, va y viene, corre, es como que es diferente. ¿Pregunta por su papá? Mira, el otro día me pasó algo, la verdad que a la vez muy lindo, que estaba mirando unos videos, que tenía que pasar una persona unos videos de Diego y... Y abre un video donde estaba su papá con él y lo vio y le dijo papá y se sonrió. Lo reconoce. De hecho, estábamos con la niñera y la niñera se quedó hilada como yo. Pero la verdad que me sorprendió. ¿Qué le contás a él? Le hizo una sonrisa y le dijo papá. ¿Le contás quién es su papá? ¿Le hablás de su papá? Sí, de hecho le muestro fotos de Tota, de Don Diego. Es como que quiero que tenga presente eso. ¿Y vos cómo te lo explicás a Maradona? Te lo digo en este sentido, viste que con Maradona en este país... De hecho, perdóname, de hecho, una de las cosas que hablamos en Dubái con Diego, Diego me pidió de que siempre le muestre videos de él al nene, él me lo pidió y yo le dije que lo iba a hacer. ¿Vos cumplís con eso? Sí. O sea, que él está creciendo con una imagen de su papá, al menos a no tenerlo cerca... Le muestro, sí. Igual tiene dos años el nene. Es chiquito. Bueno, pero viste que ellos absorben todo, ¿no? Sí. Es increíble. Sí, la verdad que sí. Todo va a un disco rígido. Sí, es muy inteligente. La verdad, y esto es súper inteligente. O sea, él viene en junio, pero son muchos meses sin ver a su hijo también, ¿no? Desde diciembre a junio, son muchos meses. Yo le quería plantear que con Maradona en este país no hay grises, viste, pasamos del amor a lo... A ver, una parte, ¿no? Y están quienes entienden todo el tiempo a Maradona y te dicen, vos no sabés lo que es ser Maradona. Yo te pregunto a vos, en este momento, empezando a tomar una distancia de Diego como pareja o como tu hombre, ¿vos entendés un poco a Diego y estos vaivenes de Diego, de zigzagueantes por su historia de vida? Diego es así, siempre lo fue. Lo fue con Coppola también. De que te quiero, te odio, te quiero, te odio. O sea, que él fue siempre tanto con su gente que realmente él lo siente y quiere esas personas, siempre fue así. ¿Y cuál es tu límite frente a eso? Porque vos durante muchos años fuiste la pareja de Maradona y no te conocíamos ni siquiera la voz. Y cuando cortaste con Maradona, se te vio muy cómoda. Te corrijo, yo comencé a hablar desde el momento que yo tuve a mi hijo y me empezaron a atacar, no periodistas, gente del entorno de Diego. Entonces es como que dije, tengo a mi hijo y empiezo a hablar. Ya no me callo más la boca. No, bueno, pero Maradona, ¿te sometió al silencio durante todos esos años cuando eran pareja? Y Diego sí era muy absorbente. Diego no quería que, por ejemplo, venga a un piso o que salga en la tele. No, no, sí, obviamente, no quería. ¿Por qué? ¿Cuál era su miedo? Y porque no, no, no son miedos de Diego, son celos, son... Que Diego quiere que, no sé, quería que tenerme una cajita de cristal ahí arriba de la mesita de luz. Diego es así con las personas, o sea, con las parejas, ¿no? La relación con las chicas, que siempre ha sido tan mala con las hijas de Diego. ¿De dónde viene? ¿Por qué empieza? Desde el vamos, o sea, desde el principio. Siempre fue mala la relación. Nunca fue buena. Porque... Estamos hablando de hace 10 años atrás que lo conozco a Diego. Así que, imaginate cuánto hace que está... Alguna vez hemos hablado con Janina, creo que fue que dijo que ella te había conocido en circunstancias que sentía que no lo cuidabas a Diego, ¿no? No, yo la conocí a Janina cuando a Diego lo internamos en Güemes. En ese momento la conocí a Janina. ¡Gracias! ¡Gracias!